Hace 15 años, un hombre le rogó a su esposa, dame una oportunidad, no te divorcies de mí. La mujer fue asesorada por sus padres y le dijo, no te doy ninguna oportunidad. Por favor, tenemos cuatro hijos, no te divorcies de mí. La mujer se montó en su macho y no le dio una oportunidad. Hoy la mujer tiene 15 años sola, sufriendo su soledad. Y un hombre apenas hace dos días y me preguntó, yo sé, en esta cuarentena tengo muchos problemas con mi esposa. Le dije, ¿y antes también los tenías? Me dice, no, se me agravaron ahorita. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿Me divorcio? Le dije lo que está escrito en la Torah. El hombre que está divorciado, solo, se encuentra sin alegría verdadera. La mujer es la alegría de la casa. Velo toba, sin bienestar. Dice, el hombre no es bueno que esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué? ¿Vagando en las calles? ¿Dando vueltas a ver a quién encuentra? La mejor mujer. Dice, velo verajá, sin bendición. Toda la bendición es la mujer. Velo torah. La mujer lo motiva a ser más espiritual, a pegarse hacia el pará. La mujer lo motiva a estudiar Torah. Velo joma, el hombre que está solo, no tiene protección contra mujeres malas que en un error lo puedan infectar de una enfermedad mortal y le puedan acabar su vida. Dice, ¿sabes qué? La Gemara te dice una cosa. Suficiente con que la mujer se mocria a tus hijos y te salve de que estés viendo a otras mujeres porque te hace feliz. Oye, ¿sabes qué? ¿Y se puede uno divorciar? ¿Se puede uno divorciar? En casos extremos. Si una mujer es una malvada, se puede uno divorciar. Si una mujer, y si te apacemos, es una mujer provocativa, que tienes miedo que ande con muchos hombres y sigues provocando en su forma de vestir y hablar. Y por supuesto, si una mujer es adúltera, ahí no me pregunte si puedes divorciarte. Te tienes que divorciar. Ese caso, tienes que divorciarla. Es una obligación. Dice, racista, no la vas a odiar. Entonces, amigos míos, por favor, hombres y mujeres, no escuchen malos consejos. No escuchen personas que con la mano y la cintura divorciate. Hay gente que se divorcia y se la pasa toda su vida sola sufriendo ese mal consejo que le dio una persona no muy inteligente. Divórciate. Le pido a Sheet Baraj que aquellos divorciados encuentren el amor de su vida. No es fácil. Que hagan mucha tefilada de Sheet Baraj. Mucho éxito. Cuiden lo que tienen. Cuiden su familia. Valórenla. Y tienen problemas, diferencias, arréglenlas. 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 Gracias.